Hola, yo soy Connie y esto es EXPRIBILO! Y en el día de hoy les traigo un unboxing y degustación de nada más ni nada menos que los productos más famosos de Felford en su caja 1912. ¿Se quedan a ver el video? Si ustedes me siguen por Instagram sabrán que hace unas semanas estuvimos hablando de chocolate y me salió una publicidad de chocolate Felford y ahí me enteré que tienen tienda online. Y en esa tienda online estaban promocionando este producto, así que chan chan chan. Vamos a verlo. Bueno, ya la bolsita, súper clásica de los productos de Felford. ¿Recuerdan en la tele? Si es chocolate, es Felford. Bueno, tenemos acá los bomboncitos que son muy ricos. Y dentro la cajita 1912. Bueno, ellas están en la calle Ascón al 329 como hace un montón de tiempo. Si están por esa zona donde está el hospital italiano, la conocerán. Yo de chiquita cuando iba por ahí compraba en ese negocio. Sigue estando así con todas las cosas de madera, súper clásico, súper tradicional. Le quiero agradecer a mi hermana que me la fue a buscar porque esta caja se vende solamente por internet, pero para exprimirlo y no pagar el envío, como ella está siempre por la zona, me lo trajo. Así que paso a contarles primero, que siempre preguntan, el precio. Esta caja estaba justo en oferta en un 20% off y sale 1.279,20. Y les leo lo que dice la página. Si sos fanático de nuestros productos, Felford establecido en 1912 es la caja ideal para vos. En Felford establecido en 1912 confluye una gran parte de nuestra historia en un surtido único donde encontrarás algunos de los productos que forman parte de la tuya. Nuestra experiencia, calidad y sabor siempre contenidas en una caja de 33 unidades en total de productos seleccionados. Esta caja es ideal para regalar, compartir o simplemente darte un gusto. Bueno, como sabrán, la comida es una de mis cosas favoritas. El año pasado en diciembre estuvimos haciendo un unboxing de mi primer advent calendar, que acá no hay muchos en Argentina, con Mamushka, que se los dejo acá. Pero en este caso está bueno porque es como un compendio de todos los productos de Felford. Me parece que si viene alguien de afuera y le quieren regalar algo de lo que es el chocolate que se coma acá, el chocolate de toda la vida, el tradicional, es un muy buen regalo. Y sobre todo para mí, que me lo voy a comer, y sobre todo para mí, que me pareció interesante poder hacer este video para todas las personas que me miran desde afuera, para que puedan conocer estos productos. Como les digo siempre, recordar esos sabores a la infancia que son tan ricos y tan emocionantes. Bueno, la caja dice Jack, Piratas, Dos Corazones, Mentitas, Cereal Ford, Paragüitas, Marrock. Así que bueno, vamos a abrirlas. Está como termos sellada igual, pero no me voy a poner a pelear. Aquí tenemos la cajita. Viene con otra cintita para abrir. Está como re apretado, está lleno de cosas. Vamos sacando así de cote todo por acá. A ver, voy a probar un poquitito de cada cosa porque si no, este video dura 8 años y aumenta un montón de peso. ¡Cookie bone! Yo creo que nunca lo probé, tiene que ser nuevo. Bocadito relleno de Marrock, paneado con chocolate. Bueno, lo voy a cortar a la mitad para comer medio, porque si no voy a morir de un coma chocolatoso. Uy, se parte todo. Ay, no. Ah, de este venían dos, así que este ya lo separo. Desarruiné la sorpresa porque lo corté mal. No les catimaron al Marrock. Me lo voy a comer todo, chicos, ya fue. Está muy bueno, muy, muy bueno. Díganme ustedes si lo vieron en algún lado, yo no lo vi nunca para comprar. Me dio un poquitito para dar. Bueno, si hay alguien de Felford mirando este video, les hago mi propuesta formal de ir a la fábrica a filmar. Me encantaría ir, me encantaría ir, me encantaría ir, el cucharadito de comida mamá, el cucharadito que coma yo. Quiero ir a filmar. Vamos con el segundo, bocadito delicia. Este me suena, pero creo que no lo comí nunca. Dice igual con dulce de leche. Bocadito delicia también, viene en dos. Ya que me salió mal otro cortándolo, lo voy a morder con los dientes a ver qué onda. Está muy bueno. Tiene una base como de galletita, dulce de leche y después bañado. Bueno, vamos con este. Díganme abajo en los comentarios cuál es su golosina de Felford favorita. A mí creo que el bocadito marroc fue siempre mi favorito y lo será. Me puedo comer 8 al hilo. No, 8 al hilo. Me puedo comer 3 al hilo como si nada. Si no lo conocen, es un bocadito, un bombón que está hecho a base de chocolate, chocolate con leche y chocolate blanco con pasta de maní. ¿Ven? Tienen ahí chocolate con leche, con maní, chocolate blanco con maní, chocolate con leche con maní. Este es riquísimo. Miren, este seguro que no se me desarma, así que lo voy a cortar un pedacito. Ya lo conozco de toda la vida. Ya me comí 4 esta semana. Así que no hace falta que me siga comiendo más. Es súper blandito. Es privilegioso. Es muy rico. Y creo que ahora hay una versión light. De este creo que también vienen 2. A ver. No, este viene en 3. Así que muy bien. Bueno, vamos con el próximo. ¿Cuántas son? ¿10 unidades? Uf. Bueno, vienen 10 unidades de estas monedas piratas. Yo no sé si se acuerdan ustedes, pero era muy común comprar estas cosas en la panadería. Entonces, si iban a comprar el pan con los padres y le compraban siempre o un shack o un marroco o estas monedas, casi te las daban de vuelta. Esta dice 100 pesos. Y del otro lado, Pelfortlandia. Esto me encantaría tener una caja para cuando uno toma el café. ¿Cómo jugar al póker también? Cuando uno toma el café y se come esto, que es la porción justa de chocolate. Después había otras que las imitaban, que no eran tan ricas. Esta es muy rica. Voy a comer la mitad. Sí, no es ni madureza ni muy fina. No recuerdo si siempre vinieron así como en dos partes. O si antes venían como todas envueltas así como el huevo kinder, que ahora viene miti miti. Así que díganme en los comentarios ustedes qué recuerdan de esa época. Vamos con el próximo. Dos corazones. Este es el culo que vendrá uno solo, ¿verdad? Dos corazones no, vienen dos. ¿Alguna vez les regalaron un dos corazones? Es lo más romántico de lo romántico del guiojo. Ahora hay algunos ochos chocolates que dicen, te quiero, te amo, perdoname. Pero el dos corazones por muchos años fue tipo la única cosa romántica que podías comprar. Lo abrimos ahí y como su nombre lo indica, vienen dos bomboncitos con forma de corazón. Y en la parte de atrás viene una frase romántica para que le dediquen a sus enamorados. Ah, y ahora estoy fijándome que ahora lo hicieron autoadhesivo. Antes era como un papelito así de adentro, medio transparentón, así que ahora lo pueden pegar. Este dice, conmigo o ausente, siempre necesito verte. Si estás lejos, soñarte. Si estás presente, tenerte. Vamos a partir. Y ves, es chocolate con un relleno que no sé bien qué es, que es blanco. Tiene gusto medio a coco, me parece. Está rico. Pero no logro identificar bien el sabor, salvo del sabor a dos corazones. Vamos con el próximo. Acá con la magia de la edición tengo más agua. Y me están diciendo acá detrás de cámara que tiene un viejo a bananita dolga. No sé, tiene un sabor que no logro identificar. Pasamos al próximo. Mentitas. Este compraba mi viejo siempre. Mentitas al chocolate. Mentitas vienen dos. Esta va a ser fácil de... Claro, yo creo que las monedas venían así en su momento. Digamos ustedes a ver qué piensan. También tiene el tamaño de una galletita. Ven con el baño ahí. Y esta creo que la voy a poder cortar sin problemas. Una puntita. Perfecto. Bueno, ahí tienen el relleno con menta. Un sabor que cuando era chica. Está muy rica. Para mí es súper importante en una marca, en un negocio, lo que sea. En un producto de supermercado o en un restaurante. El tema de la constancia en la calidad. Vos podés mejorar, cambiar la receta para bien. Pero vos sabés que agarrás el marrón, agarrás la mentita y tiene ese sabor y no te defraudan. Me parece algo súper importante y buenísimo que Felford lo haya podido hacer en 200 años que son más de 100. Bueno, acá veo que se asoma el Jack. Que el Jack sí cambió el packaging de cuando yo lo comía, que era chica. Ahora creo que tiene un siempre de los Simpsons. Yo tenía los de Hitus. Cuando yo era chica, el packaging era trans, decía acá Jack en blanco, el resto transparente, lo dabas vuelta y lo habías tipo un librito. Trac, trac. Y dabas vuelta y adentro estaban los juguetitos. Así que vamos a ver cómo es el Jack de ahora. Para los que nos están mirando desde afuera o los que nunca conocieron el Jack, el Jack es una colosina argentina súper conocida. Sería como nuestro kinder sorpresa, pero creo que muchísimo más viejo. Habría que fijarse en la cronología de quién estuvo antes. Porque como les digo, esto estaba en todos los kioscos, en las panaderías, entonces se compraba. Y venía el chocolate y en el interior del chocolate siempre una sorpresa con un montón de colecciones. Como les decía, Higitus, titanes en el ring para cosas así más antiguas. ¡Ay! Smarsh. Y te atras una sopapita como para pegar. Está linda. Y viene también un sticker. No, jugá, coleccioné, divertido y tatuaje con Jack. Viene un tatuaje. Me siguen las historias y me van a tatuaje. Bueno, este es el chocolate que tiene el agujerito ahí y ahí siempre viene el juguete. Vamos a cortar. Voy a compartir todo. Perfecto. Chocolatito, ven, no es ni súper grueso ni súper fino. Viene el juguetito. Ganamos todos. Sabor de la infancia. No sé hace cuánto no comí un Jack. Rincito. Bueno. Ay, me está bueno. Cade una lágrima. Señora, es un chocolate. No hice la cuenta, la verdad, de todas las cosas que traía. Pero no me parece que sea muy caro. Y el chupolatín. Este me parece que es un poquito más moderno. En este caso, nos tocó Papá Noel. Tiene chocolate blanco, chocolate con leche y chocolate amargo. Ah, y me gustaba siempre esto de Felfort, del último tiempo, que son como de papel o de cartulina. Entonces no son plásticas. Me parece una súper cosa para el medio ambiente. Vamos a humer a la cabeza nada más. O medio de coste para agarrar todo. Está muy rico. Serial Fort. Yo vi un momento cuando estima a la facultad que me comía todos los días una barrita de Serial Fort. Este en realidad es un producto de la nueva generación de Felfort. Es la barrita de cereal. Es un producto relativamente sano. Así que vamos a ver si tiene el mismo sabor cuando iba a la facultad. Bueno, más que una golosina, es una alternativa sana para los chicos. Me encanta lo que siempre dice Felfort, es argentino. Así que está piola. No es un chocolate, pero está muy bien. Serial Fort tiene uno. Como para bajar un poco el ámbito chocolatoso. Tibis. Este no comí nunca. Cubanitos rellenos baneados en chocolate con leche y cereal. También medio cereal, medio sano. Vamos a sacarlo todo de este. Este sé que me va a gustar porque va a ser crocante. De este venía... Tibis, ¿dónde estás? Este venían dos. Vamos a entrarlo. Tiene adentro, no sé si algo medio alcohólico, como un dejo a licor. Adentro el chocolate es más blandito. Afuera tiene toda la capa con cereal. Tiene la galletita. Es un mix de crocances en la boca. Bueno, si escuchan ruidos, es que atrás de cámara se están comiendo lo que voy dejando acá. Bueno, y esta, entre Jack y esta, yo creo que me quedo con el paragüitas porque lo sigo comiendo hasta hoy. Siempre que voy a supermercado, en una caja me meto un paragüitas. Ahora tengo un antojo dulce. Muy buen invento. Algo tan sencillo, tan rico. Es un paragüitas de chocolate. Chocolate con leche, nunca amargo. Me gusta mucho. Es suave el chocolate del felford, no es fuerte. Me gusta, es muy comible. Y bueno, la onda era comértelo sin que se vaya cayendo. Entonces vos, ah, ah, ah. Lo tanto que no se te caiga al piso, lo comías así, con la mano. Ya como que llené tres veces el vaso de agua como para bajar. Creo que nunca comí así tanto chocolate junto. La verdad que con la cantidad de productos que tiene felford, no sé cómo todavía no hicieron un ad-on calendar o estas cajas. No sé hace cuánto están. Yo la vi hace muy poquito. Me parece que es una edición especial que es más o menos nueva. Pero está genial. Me encantaría verlo en los supermercados, como está la de Arcor. ¿Por qué no está la de felford? Queremos la caja de felford. Bueno, vamos con el próximo. Tenemos la barrita de chocolate con leche y maní. No recuerdo esta verla comido. Bueno, de estas vienen dos. Tiene bastante maní. Bueno, de nuevo voy a cortar un pedacito chiquito porque si no... Díganme si a ustedes les gusta el chocolate con maní, con almendras, con dulce de leche, con avellanas. A mí la verdad que prefiero el chocolate solo. Lo voy a comprar. Bueno, tiene un montón de maní. Así que si les gusta el chocolate con maní, está genial. Bueno, mientras guardo el chocolate para unos segundos después de filmar, no se olviden de suscribirse aquí debajo al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisa cada vez que subo contenido nuevo. Y ya que están ahí abajo, no se olviden de escribirme cuál es su boloncina favorita del kiosco, tanto de su época cuando iba al colegio o si siguen yendo o están en la facultad, en la universidad. Díganme cuál es. No hace falta que sea felford, pero bueno, quiero saber cuál es su boloncina de la infancia. Van desapareciendo las cosas de pantalla. Este chocolate no lo comí nunca. Genio clásico 70% de cagado. No creo que me fascine mucho porque no me gusta el chocolate tan puro, pero este chocolate lo que voy a hacer es dejarlo para hacerme un submarino. Seguro que va a estar genial. Fíjense que linda la tablita que dice la F de Felford. No es ni grueso ni muy fino. Ya fíjense el papelito dorado. Este producto ya en kioscos al menos así normales, no tipo de chicos o de colegio, no lo había sido. Es un producto que puede ser un poquito más premium. Y ya por el color se dan cuenta que es re oscuro. Va a ser un poquito más fuerte. Voy a cortar un pedacito nada más. Más chiquito también porque va a ser muy amargo. ¡Está amargo! Pero no es incomible, ¿eh? Nada, es un fuertísimo. Está rico. Igual lo voy a dejar para el submarino. Este creo que venía uno. Igual ahora se los confirmo. Sí. Chocolate clásico 70% es uno solo. Ah, y me quedo para el final la pastilla refresco. Esta también tiene mil años. Es súper tradicional. Un caramelo con onda. Muy bien. No sé si es intencional o fue casual. Cómo estaba dispuesta la caja, me parece. Uno arranca por los bocaditos. Hay cosas un poquito más grandes. Se va mechando con el cereal. Y a lo último, el refresco. Son pastillas. En realidad, yo dije pastillas. Pero más que pastillas, son caramelos duros. Es como una mezcla entre un pico dulce y unas holes. Para que se den una idea. Caramelos duros, armento y tutti-furity. Un caramelos con onda. Bueno, recapitulando. En la cajita nos vienen dos paraguitas. Diez monedas. Un cereal fort. Un chupelatín que ya le saqué la cabeza. Dos chocolates Jacks. La pastilla refresco que me estoy comiendo. Tres marrocos. Dos de estos bombones delicia que vienen con dulce de leche. Dos de estos cookie bon. El chocolate al 70%. Yo estoy agarrando así porque hay cosas que están comiendo atrás. Dos tibis. Dos barritas de chocolate con manía. Acá hay una que no sé qué pasó. Dos, dos corazones. Y dos mentitas. Y con esto tenemos el total de las 33 golosinas. Hoy es domingo. Duran hasta el miércoles que se sube el video. Se enterarán en mis stories de Instagram. Me quedé con ganas de comer uno. Que pensé que por ahí estaba, pero no leí bien. Que es el feeling. Que creo que es una barrita de chocolate. Que adentro tiene marroco. Que es parecido a este, el cookie bon. Pero es tipo formato así, larguito. Así que después, cuando lo pruebe, les cuento a ver qué tan rico está. No se olviden de dejarme en los comentarios, como les dije, cuál es su golosina favorita. Espero que hayan disfrutado de este video. La verdad que fue súper entretenido. Creo que lo hago también tipo a modo cápsula del tiempo, como golosinas argentinas. En este caso, Felford, que es tan tradicional y tan rica. Es una golosina de tinte popular. Sí, es súper accesible. Y bueno, no sé, estoy re contenta. Ahora, porque hice el video y ahora me quedo para comer todo esto. Como les dije, si hay alguien de Felford mirando, vuelvo a hacer mi propuesta para mostrar la fábrica en algún video del canal. Me encantaría ver cómo se hace todo esto. Y también les dejo en la cajita de sugerencias un advent calendar, un calendario de Navidad de Felford. Imagínense, un día te toca un marroco, otro día te toca un bocadito, un paraguitas. Está genial. Y encima, acá faltan productos. Hay más cosas de Felford. Así que, nada, súper contenta. Si a ustedes les gustó este video, no olviden regalarme un me gusta, suscribirse aquí debajo al canal. Compártanlo con todos los nostálgicos que les gusta el chocolate Felford. Y nos estamos viendo, como siempre, la próxima semana con un nuevo video. Chau. Chau.